En Guanajuato, Cifuentes y Lalo López Mares, ¿cuál es el panorama que enfrenta el Partido de Acción Nacional aquí en Guanajuato? Yo creo que el panorama es muy positivo en Guanajuato, con los resultados que obtuvimos durante la última contienda con las residencias municipales que tenemos, con la población que gobernamos. Es un tema interno, un tema que al final de cuentas yo respeto a quien se inscriba para la dirigencia y en su momento tomaré yo mi determinación sobre a quien me voy a apoyar, porque todavía no sabemos si va a haber más propuestas. Hasta ahorita está Lalo, está Cifuentes, yo estuve en el evento donde platicaron con nosotros sobre el tema. Yo lo que he dicho es que soy institucional, respetaré y apoyaré las decisiones que tome el partido. Y bueno, pero también así como lo hago de manera permanente, doy mis opiniones y en algún momento he dado también ciertas conclusiones. Yo lo voy a seguir haciendo, pero espero que el proceso dé un buen resultado y que Acción Nacional siga trabajando como está ahora. En el caso de Irapuoto se habla de que muy probablemente venga una delegación que mande el Comité Estatal debido a la problemática que hay. ¿Cómo venía una delegación aquí en Irapuoto? Yo a mí me parece que ya es urgente que se designe la delegación de manera temporal para que pueda asumir las riendas de manera inmediata, dado el vacío en el que se encuentra actualmente el Comité Municipal. Y una vez que se dé la delegación y se creen las condiciones necesarias, se convoque a un comité directivo. Acá se viven los últimos momentos de la administración 2015-2018.